Participe en el descubrimiento de una nueva partícula, pues son de Higgs, o sea, y la pregunta que más veces me han hecho es ¿Y eso para qué sirve? Pues hoy te voy a responder esta pregunta con una historia. Estamos en el siglo XVIII, una sociedad muy diferente a la nuestra y anterior a la revolución del siglo XIX que electrificaría las ciudades, los hogares y las industrias. Pues es en ese momento que aparece este gran genio. Es el inglés Michael Faraday, creador del primer motor eléctrico, el primer generador eléctrico, entre tantas otras cosas. Pero esto es algo que él entonces no podía saber. Entonces la electricidad pertenecía al mundo de las curiosidades científicas, la filosofía natural. Siendo además Faraday, una persona muy conocida en Londres, que el gobernador se interesa por el trabajo de nuestro querido científico. Se decide hacer una visita a su laboratorio. Y puede imaginar el laboratorio de Faraday lleno de cables, aparatos, dispositivos eléctricos, lo que le lleva a su pregunta. Señor Faraday, ¿y todo esto para qué sirve? Faraday responde. Gobernador, no lo sé, pero estoy seguro de que algún día a usted le pondrá un impuesto. Dicho y hecho dos siglos después, el 50% del PIB mundial se estima que está basado en alguno de los inventos de nuestro genio inglés. Y esto sirve para ver el lado práctico de algunos descubrimientos que muchas veces en ese momento no se conocen. Sin embargo, esta no es la única razón para hacer ciencia. ¿Verdad que no preguntamos por qué se escribe un poema, se pinta un cuadro o para qué sirven? La ciencia es hacerse preguntas, es misterio. Y al igual que el arte, esto da sentido a la vida. Salve.